Las Uldras son vistas como unas figuras femeninas o miniformes que habitan los densos bosques de las regiones nórdicas para resguardarlos, su nombre significa cubierto o en secreto y pueden referirse a ellas como un espíritu del bosque que cuentan con un aspecto humanoide producto de distintas partes corporales, humanas y de animales, teniendo un físico descrito como el de una mujer hermosa de extraordinaria belleza con cabello largo y muy altas, con una cola en la parte posterior que se asemeja a la de un zorro o una vaca que esconden cuidadosamente bajo su falda, su espalda podría señalarse como una especie de tronco putrefacto que la mantiene erguida, mismo que cubren con su cabello para que este no pueda verse. Las Uldras poseen una fuerza física sobrehumana y resulta muy difícil herirlas, tienen grandes habilidades para el canto pero siempre lo hacen en tono melancólico. Este canto atrae a los hombres a los cuales la Uldra no dudará en seducir y tener relaciones sexuales con ellos, si su acompañante la satisface de manera correcta esta lo recompensará, pero si este no lo logra, este morirá inevitablemente por no servir de manera adecuada a un ser divino. Sin embargo, gracias al poder seductor de estas Uldras puede causarles la muerte aun así logren satisfacerlas, ya que el deseo sexual crece en ellos y suele ser insaciable, por tanto vuelven a su encuentro diario hasta que se cansan, aburren a la criatura y esta termina quitándoles la vida. Lo más característico de las Uldras es su deseo hiperactivo de copular, les divierte seducir a los hombres y beneficiarse de sus necesidades fisiológicas, cabe resaltar que le temen al hierro y a la sal.